... Estamos en la arda tarea de dar los últimos detalles a nuestro evento estrella de este año que es el Emprender Nacional Chaco 2015 que es un evento que estamos planteando en la organización junto con CAME Joven, con el IGFEC y con el gobierno de la provincia del Chaco especialmente con el Ministerio de Industria que es uno de los grandes gestores de este evento para que 2.500 jóvenes en nuestra ciudad y del interior de la provincia puedan asistir al evento de emprendedorismo más grande que hoy cuenta el país Contará con diferentes invitados también y el lugar y cómo se va a desarrollar esta jornada Bueno, mirá, el evento se va a realizar el martes 8 de septiembre empezará a las 9 horas las acreditaciones a partir de las 9 y media ya vamos a contar con el primer disertante que va a ser Manuel Contemponi el ex jugador de los Pumas que es muy conocido, muy reconocido y bueno, terminará a las 17 horas que se prevé dentro del evento 2 Coffee Break y el almuerzo que va a ser totalmente gratuito el evento en sí para los 1.500 participantes y bueno, después entre los disertantes van a estar de nivel muy importante Marcelo Salas Martínez, es el CEO de Café Martínez una empresa que tiene acá una franquicia este es el gerente general de Café Martínez y Alejo Nitti, que es para mí uno de los empresarios más reconocidos hoy del país ya que hace poquito fue galardonado por la fundación Clinton con una distinción especial por el tema de su responsabilidad social empresaria ya que por cada pargata que él fabrica dona uno para los carenciados de África o sea que es muy importante la tarea social que tiene esta empresa que es Towsush y bueno, y así van a haber también paneles regionales un panel artístico de artistas chaqueños, emprendedores y bueno, creemos que va a tener gran éxito estamos ya haciendo gestiones con el Ministerio de Educación para poder arrastrar a esos entre 1.000 y 1.200 alumnos de los dos últimos años de secundaria y bueno, esperamos un amplio público universitario y de emprendedores y bueno, estamos en tentativa de llenar esas 2.500 sillas que no es fácil, pero creemos que estamos seguros que lo vamos a completar Party Rock Party Rock Yeah Woo Let's go Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time Yeah And we gonna make you lose your mind Everybody just have a good time Party Rock Party Rock is in the house tonight Party Rock is in the house tonight Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time Everybody just have a good time And we gonna make you lose your mind Yeah We just wanna see ya Shake that I know We gotta take a good time Let's go ¡Gracias!